Esquelética y magnética Esta es la cumbia que ya se está gozando Y lo mueves para acá Y lo mueves para allá Haz un paso hacia adelante Y el otro hacia atrás Y lo mueves para acá Y lo mueves para allá Haz un paso hacia adelante Y el otro hacia atrás Cumbia, 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 sacillo Cumbia, cumbia, vas a bailar Cumbia, 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 sacillo Cumbia, cumbia, vas a gozar Cumbia, 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 sacillo Cumbia, cumbia, vas a bailar Cumbia, 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 sacillo Cumbia, cumbia, vas a gozar Esquelética y magnética Esta es la cumbia que ya se está bailando Esquelética y magnética Esta es la cumbia que ya se está gozando Y lo mueves para acá Y lo mueves para allá Das un paso hacia adelante Y el otro hacia atrás Y lo mueves para acá Y lo mueves para allá Das un paso hacia adelante Y el otro hacia atrás Cumbia, 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 zarcillo Cumbia, cumbia, vas a bailar Cumbia, 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 zarcillo Cumbia, cumbia, vas a gozar Cumbia, 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 zarcillo Cumbia, cumbia, vas a bailar Cumbia, 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 zarcillo Cumbia, cumbia, vas a gozar Sácala a bailar Cumbia, 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 zarcillo, cumbia, cumbia, vas a bailar Cumbia, 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 zarcillo, cumbia, cumbia, vas a gozar Cumbia, 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 zarcillo, cumbia, cumbia, vas a bailar Cumbia, cumbia, cumbia sencillo, cumbia, cumbia vas a gozar